Trae de la guarda y me revivo pa' atrás Tú en una piedra y yo no tra' Tú en una piedra y yo no tra' Ven acá y siéntate aquí Tú en una piedra y yo no tra' Nos contaremos las penas Las penas que no son pocas Nos contaremos las penas Las penas que no son pocas Las penas que no son pocas Las penas que no son pocas